Y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca viene gestionando para que el municipio de Saravena pueda convertirse en Unidad de Desarrollo Especial Fronterizo. Solo se espera la firma del Presidente de la República, Iván Duque. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobarbello, viene gestionando para que el municipio de Saravena pueda convertirse en Unidad de Desarrollo Especial Fronterizo. Esta figura permitirá garantizarle a este municipio la posibilidad de tener excepciones tributarias que dinamicen su economía, así como también crear condiciones especiales para el desarrollo social y cultural fronterizo. Por ejemplo, más cupos de combustible subsidiado, se promoverá la construcción de parques nacionales, infraestructura industrial y se generará facilidad para el otorgamiento de créditos a empresarios y pymes. Es una buena noticia para este importante municipio del Piedemonte el avance que ha logrado el representante de la Cámara de Arauca por el Centro Democrático durante varios meses con la contribución de la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Saravena. Según Luis Emilio Tobarbello, están a la espera del trámite final en el Ministerio de Hacienda y la posterior firma del Presidente de la República, Iván Duque, para que el municipio de Saravena se convierta en Unidad de Desarrollo Especial Fronterizo. Gracias.